¿Cuál es el apodo de MESI? Es la pulga ¿Con qué equipo dio el salto a la WNBA Marta Fernández? ¿Qué? ¿Niña? Esta nos ha fallado esta mañana ¿De qué tipo eran las tres medallas conseguidas por Usain Bolt en los Juegos de Londres en 2012? Correcto ¿Quién es el máximo taponador de la historia de la ACB? La en base Correcto ¿En qué prueba de los Juegos Olímpicos ganó Mireia Belmonte el oro? ¿Hay que decir la prueba exacta o va a decir natación? La prueba 4 estilos 4 estilos Irona Irona ¿Araski? ¿Cáteres? Es el otro... Me faltan dos ¿Eso? ¿De Ruta? ¿De Ruta? ¿De Ruta? Correcto Correcto ¿Cómo se llamará el futuro estadio del Atlético de Madrid? De... El Wanda Metropolitano ¿Quién está siendo el máximo anotador de la ACB? Edwin Jackson de Monta Estudiante ¿En qué deporte destacó Joe Di Mayo? ¿Qué? Joe Di Mayo Environment Peque sprint Head�들 La pista que estaba casada con Marilyn Monroe Estaba casada con Marilyn Monroe pero la pista no. Y la última pregunta, ¿en qué club fue actualmente Cicina Uliña? En la cena de Oren.